Soy Darío Alvarado, director de la Corporación Festival de Cine e Infancia y Adolescencia. Hoy te invitamos a donar porque con tu apoyo podemos continuar nuestra labor en el desarrollo de programas culturales y sociales que ayuden a reducir la situación de vulnerabilidad por medio de la educación en el arte y fomenten el reconocimiento de los derechos humanos, así como el desarrollo integral de la población infantil y juvenil en Colombia. Contamos contigo. Juntos podemos transformar su presente y futuro. Juntos podemos transformar su presente y futuro. ¡Gracias!